Incluir sistemas de asistencia a la conducción en los vehículos ha pasado de ser el objetivo de la Unión Europea como medida clave para evitar o reducir el número de siniestros en las carreteras. La nueva normativa que obligará a los coches de nueva homologación a incluir varias tecnologías, entre ellas la preinstalación para el alcoholímetro antiarranque. El Reglamento Europeo especifica que los turismos y comerciales ligeros tendrán que incluir la preinstalación para un alcoholímetro antiarranque. Detrás de esta decisión está la alta siniestralidad por consumo de alcohol en España, concretamente es la segunda causa detrás de las distracciones. En el caso de España, su uso se ha regulado en la nueva Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, donde los vehículos destinados al transporte de personas con más de nueve plazas, o sea, los autobuses y autocares, la preinstalación del alcoholímetro antiarranque consiste en un interface estandarizado para todas las marcas y modelos de nueva homologación para que se pueda instalar de forma sencilla el propio dispositivo. El conductor del vehículo tendrá que expirar aire en un etilómetro de forma obligatoria antes de arrancar el vehículo. El etilómetro medirá la concentración de alcohol en el aliento y sólo si el grado de impregnación alcohólica está dentro de los márgenes programados, el sistema permitirá el arranque. De lo contrario, no se podrá poner en marcha el motor. De lo contrario, no se podrá poner en marcha el motor.